Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agora 2024 Retail Agile o Retail Agile. Les voy a contar en unos breves cinco o seis minutos cómo implementar modelos de negocios que son flexibles, que sean receptivos. Sabemos que hay tendencias en la implementación de tecnología en el mundo del retail, un consumidor más informado, más digitalizado. Desafío tremendo para las tiendas físicas, cómo estar al momento de la tendencia, al momento del consumo de este nuevo consumidor mucho más empoderado. Y también tengo un caso muy entretenido para contarles de manera exitosa cómo se implementa este Retail Agile en la actualidad. Primero, porque es una tendencia muy relevante para la industria del retail, principalmente justamente por la velocidad del cambio. La tecnología, la globalización, la exportación de modelos de negocio de retail global, estas tiendas que nacen en un mercado y llegan rápidamente en muy poco tiempo a 50, 100, 150 países o mercados, hacen que el entorno del retail se adapte y cambie muy rápido. La tecnología de los medios de pagos, también la implementación de la digitalización durante la pandemia aceleró el cambio de la experiencia en el retail físico y también hay una retroalimentación con el mercado de e-commerce. Las nuevas generaciones que tienen una experiencia sin, como se dice, simple, sin costuras, sin flexiones, esperan replicar esa misma experiencia de compra en el punto de venta físico. Entonces, hay otra razón que acelera la velocidad del cambio en el mundo del retail. Generalmente, implementamos esta metodología de Retail Agile o Retail Ágil para dar justamente una respuesta muy rápida a las tendencias del mercado y la banda del consumidor, para poder reaccionar de manera muy, muy ágil. Tener como esta metodología aplicada al modelo de negocio del retail, procesos iterativos y mejoras continuas, tener mayor y mejor retroalimentación del cliente prácticamente en tiempo real. Por supuesto, poniendo al cliente en el centro y el uso de la tecnología y la innovación en el proceso y el ciclo de venta en el retail. Este es el caso que les quería contar hoy, que es muy atractivo. Primero, antes de entrar a los datos del caso, los datos numéricos exitosos de esta aplicación de Zara. Zara es parte de Inditex, una compañía global líder en el negocio textil de punto de venta minorista. Y esta historia comienza con lo siguiente. En el año 2015, una chica en Tokio entra y pide una chalina, una bufanda, un scarf rosa y no, no consigue. Ese mismo día, otra chica en Frankfurt entra a una tienda de Zara, pide una chalina, un scarf rosa y no consigue. Y así pasa en San Francisco, en Sao Paulo, en Madrid, en Lisboa, en Buenos Aires, en Ciudad de México, etcétera. Este es el caso o el nombre de la chalina o el scarf infame, de infamous scarf. ¿Por qué? Porque todas las chicas, todas las consumidoras, todas las clientas se fueron con las manos vacías. ¿Sí? ¿Qué hizo Zara? ¿Cómo dio respuesta Zara? En siete días, digo, entendiendo, teniendo información, ¿no? Teniendo procesos donde puedo escuchar lo que pasa con el cliente, lo que demanda el cliente y no tengo mi inventario. En siete días, en dos mil tiendas de manera global, despacharon 500 mil bufandas o chalinas o scarves rosas. Estas scarves se acabaron en tres días, ¿sí? Este es un resumen de el impacto que podemos tener cuando podemos tener un proceso de ciclo de negocio, de ciclo de venta, de control inventario, de distribución, de producción, principalmente centrado en el cliente, usando la metodología de Retail Agile o Retail Agile. Este es el resumen del modelo de negocio de Retail Agile que tiene implementado Zara hoy en día. De uno a cinco días tarda en diseñar un prototipo de un producto nuevo bajo la demanda del mercado, o sea, el problema que quieren resolver es cómo voy un paso atrás, cómo me adelanto a producir un producto que ya es tendencia cuando no estaba en mi roadmap, ¿no? O sea, ¿qué problema tenía Zara? Hacer la ropa, hacer el producto después de que una tendencia estableciera, porque ya tengo la demanda creada, pero la demanda va a durar poco. Entonces, ya sé que hay una tendencia, ya tengo esta información del mercado, ¿cómo reacciono rápido? Genero el producto, lo pongo en la tienda, como el caso del SCARP, antes de que la tendencia termine, antes que haya un fade out, antes que se apague este interés del consumidor. Entonces, regresando acá al diagrama, de uno a cinco días diseñó el prototipo, del día 6 al 17 se hace la producción. Hay un dato muy importante, el 57% de la producción de Zara está próxima a las sedes. Están descentralizados los centros de producción y de manera, están ubicados de manera más local para atender, abastecer a esa demanda más local, no solamente global. Por ejemplo, en España tienen 10 centros de distribución, generan dos entregas por semana. O sea, tienen un promedio de replenishment, o sea, reabastecimiento de tienda de 48 horas y obviamente ubicación de las tiendas en puntos estratégicos. Entonces, en un ciclo completo de un lanzamiento, de una temporada, en 21 días pueden completar el ciclo, desde diseñar un producto que no existía hasta colocarlo en una tienda. ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Cómo ganamos con esto? ¿Para qué sirve el Retail Agile? ¿Y cómo le ganamos a la competencia? Fíjense, acá hay un comparativo entre Zara y H&M. Zara en tres semanas, desde que está el boceto del producto, ya lo tiene en las estantes o en los shelves, en las góndolas de la tienda. H&M necesita de tres a seis meses para lograr lo mismo. Zara lanza más de 104 subcolecciones al año. H&M tiene dos colecciones principales por año. Zara es capaz de distribuir bienes a nivel mundial en 48 horas. A H&M le toma de cinco a ocho semanas. Esto que comentaba antes, el 57% casi del 60% de la fabricación de Zara ocurre en un lugar próximo geográficamente al consumo del producto. ¿Sí? En el caso de H&M, el 70-80% de la producción es contratada en Asia y ahí tienen que hacer el shipping global. Zara vende su stock en 26 días en promedio y solo el 5% de su inventario se vende al descuento. En el caso de H&M, su tiempo de rotación de inventarios de 112 días y el 25% de su mercadería se vende con descuento. Como cierre de este mensaje de por qué implementar Retail Agile o Retail Agile, da una tremenda mejora en la respuesta al cambio y a la necesidad del consumidor. Innovación continua, eficiencia operativa, mejora la experiencia del cliente, da flexibilidad, adaptabilidad a la marca dependiendo los patrones de consumo y cómo funcionan los productos de distribución, mejora la colaboración y la comunicación y podemos tomar decisiones basadas en datos prácticamente en tiempo real. Espero que hayan disfrutado mucho este contenido.